La Oficina de Divulgación de Extensión Universitaria Guamistapalapa presenta ¡Eureka! 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 La ciencia es descubierto Las arañas son tejedoras por naturaleza. Generan tellas pegajosas y fuertes en forma de círculo, espiral o hilo. ¡Uy, es como magia! ¡No, es como ciencia! Para construirlas, usan la seda líquida de su abdomen que se produce gracias a una proteína llamada espidroína. Estos artrópodos pueden hacer hasta siete tipos de tellas con propiedades de resistencia y adhesividad distintas. Algunas sirven para cazar, inmovilizar o momificar a sus presas y enemigos. Ya estás tejiendo la red Otras son cuerdas de seguridad para su desplazamiento. ¡Telaraña! ¡Vuela! ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Shazam! ¡Anda! ¡Sal! ¡Sal telaraña! Y unas más se usan como hogar, protección para las crías o alimento en tiempo de escasez. Además, las telarañas pueden inhibir el crecimiento de bacterias y hongos. Tanto así que los investigadores sugieren que en poco tiempo podrían usarse para hacer materiales biomédicos. Esta fue una producción de la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades de la UAM Iztapalapa para UAM Radio 94.1 de FM.